El doctor en medicina tropical e investigador Camilo Guzmán descartó que el departamento de Córdoba esté o haya estado cerca de la inmunidad de rebaño frente al COVID-19. El investigador e integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba agregó que, así la mitad del departamento haya tenido COVID, nunca alcanzó la anhelada inmunidad de rebaño. Ya sabemos entonces que otras ciudades como Leticia, por ejemplo, que tuvo una seroprevalencia alta, similar a la de nosotros, están ocurriendo segunda reinfección, porque la proporción de susceptibles, de personas susceptibles, probablemente a una nueva cepa, como es la cepa brasileña, esté ocasionando este nuevo resurgimiento de la enfermedad y con mucho más intensidad, mucho más grado de transmisión y mucha más letalidad. Entonces, la invitación es a seguir manteniendo el distanciamiento social y las medidas higiénicas y el uso de la macra para protegernos. Con esta apreciación coincide el doctor Carlos Álvarez, coordinador nacional sobre estudios COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, quien explicó que a pesar del inicio próximo de la vacunación, solamente a final del año 2021 se podrá ver un impacto positivo sobre la transmisión del virus. El impacto de la vacunación sobre la transmisión del virus y sobre la misma epidemia lo vamos a ver justamente al final del año. Entonces, es bien importante porque aquí también podría plantearse que ahora pensemos que como estamos en vacunación, ya tenemos que dar las medidas de prevención o de autocuidado. Recordar fuertemente que la vacunación es un pilar fundamental en el control de la pandemia, pero solo un pilar. Los otros pilares, especialmente el del autocuidado, sigue siendo importante y el mismo diagnóstico oportuno también se convierte en una prioridad. Una de las primeras entidades en el país en realizar un estudio de cero prevalencia fue la Universidad de Córdoba mediante su instituto. En el marco del evento Perspectivas COVID-19, desafíos y aprendizaje realizado y organizado por Cerro Matoso, la Fundación Pansenú y las alcaldías de Montelíbano y Planeta Rica, los expertos aseguraron que el estudio permitió establecer que los estratos socioeconómicos más bajos y la población más joven, entre 10 y 29 años, es la más propensa a infectarse.